Yo había ofrecido en una reunión que tuvimos en Guayaquil para presentar la temporada de avistamiento de ballenas que estaría aquí próximamente, me he comprometido a visitar todo el territorio nacional dando prioridad a los lugares, aquellos lugares que más necesitan de la presencia del ministro para ir entendiendo in situ la problemática que está atravesando cada uno de esos territorios. Puerto López prioritario, no nos olvidemos que Puerto López fue declarado una ATP, área turística protegida y por lo tanto merece toda la atención del Ministerio de Turismo. Hemos tenido la reunión efectivamente con el señor alcalde, primero pues para comprometer un trabajo conjunto. Absurdo parece que el Ministerio de Turismo, entre rector del turismo en el país, que tiene delegadas además sus competencias a los GATS, no se reúna con alcaldes y prefectos para efectos de poder trazar las líneas de acción que vayan en una sola dirección y no en distintas. De manera que nos hemos comprometido un trabajo conjunto para lograr el objetivo común. Y de otra parte también hemos analizado la conveniencia del mantenimiento de la ATP respecto de Puerto López, al efecto se me ha hecho entrega de un pedido convenido que lo tengo que compartir con el señor Presidente de la República pues para el análisis correspondiente. Un saludo afectuosísimo para Puerto López, este paraíso natural, este paraíso turístico. Decía el otro día, las ballenas no pueden equivocarse, qué buen gusto tienen para venir acá a hacer el amor. Pues ese creo que puede ser el mejor mensaje que nosotros podemos brindar. Amor, seamos amables, brindemos servicios de calidad porque somos esencialmente turísticos. ¡Gracias!